Hola, soy Paulina Rojas, encargada del Departamento de Medio Ambiente y queremos explicarles los diferentes tipos de plásticos que existen para reciclar en los puntos verdes de la comuna. La primera variedad de plásticos que podemos encontrar es el terestalato de polietileno, conocido comúnmente como PET-1. Estos se pueden identificar por medio de la sigla PET o por un triángulo con un número 1 en la parte inferior de la botella o en su etiquetado. Algunos ejemplos de estos son las botellas de agua, las botellas de bebida, jugos, textiles y algunos bidones de detergentes que son transparentes o de color. Otra variedad de plástico que podemos encontrar es el polietileno de alta densidad, conocido como HDPE o PET. Este se puede identificar en el etiquetado por medio de un triángulo y el número 2 o bien con las siglas antes mencionadas. Unos ejemplos de estos son los envases de champú, de detergente, los envases plásticos de maceteros y yogures. La diferencia de este tipo de plástico con los PET-1 es que estos suelen ser más rígidos. Finalmente contamos con dos tipos de plásticos que podemos reciclar en los puntos verdes de la comuna. Por un lado tenemos el polietileno de baja densidad, conocido por su sigla PEBD. Estos se identifican por medio de un triángulo y el número 4 o bien con la sigla PEDB. Por otro lado tenemos el polipropileno con su sigla PP, el cual se puede identificar por medio del número 5 o un triángulo con las siglas PP. Algunos ejemplos de este tipo de plásticos son los envases de los productos, los cuales podemos encontrar fácilmente en los supermercados como los paquetes de arroz, fideos, golosinas, recipientes de mantequilla, recipientes de sal, entre otros. Es muy importante conocer los diferentes tipos de plásticos que se pueden reciclar en los puntos verdes de la comuna, porque Isla de Maipo comenzó a reciclar.